¡Vamos! 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 Eso no es posible el amor, no se pudo contener, sino Dios, Dios, Dios Gringas tiene un confesor, el amor de su Señor Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar No es tan feliz el confesor, al encontrarás En el tronco de su rival, y le se lo va a contener No es tan feliz el confesor, al encontrarás En el tronco de su rival, y le se lo va a contener Para la radaña, deposite en el cielo Esa radaña en el cielo, es lo posible, por favor En el tronco de su rival, y le se lo va a contener En el tronco de su rival, y le se lo va a contener